Para los que ya no buscan más el amor, ha pasado demasiado tiempo que has esperado a que el amor llegue y ahora, aunque no lo hayas obtenido, todavía estás perdiendo el tiempo esperando. Esperar el amor no está mal, pero esperar no es vivir. Para verte feliz, necesitas dejar ir la idea de que sólo el amor te puede hacer feliz. Que un hombre es la clave de tu felicidad, si incluso fuera cierto, habría más parejas felices en el mundo. Sé que te sientes sola a veces, pero hay fortaleza para encontrar la soledad. Sentirte sola es una señal de que todavía sientes las cosas, aunque creas que estás muriendo por dentro. No es cierto. Deja de perseguir el amor. El amor no debe ser perseguido, debe venir a ti. Es mejor esperar en lugar de ir detrás de cosas que no significan nada. Deja de decirte que no eres amable. No entres en una relación sin nombre pensando que pueden completarte. No te hagas eso a ti misma. No te va a traer amor. Va a romperte de maneras que nunca imaginaste. Deja de poner tanta fe en esa persona que sabe lo que quieres, pero no puede darte eso. Deja de perseguirlo por el amor que nunca pudo ofrecerte. Deja de darles parte de ti que él no quiere reconocer. Sé que es difícil no preocuparse. Sé que quiere ser amada de vuelta. Cada vez que te ofreces a él, no es capaz de ofrecerte lo mismo. Así que deja de ofrecerte. Déjame decirte lo que realmente mereces. Todo. Te mereces todo lo que siempre quisiste. Eres adorable y eres capaz de amar de nuevo. Piensa en las noches solitarias que pasaste revolcándote por el amor y llorando por pensar que ibas a terminar sola. Ya es hora de que dejes de perseguir el amor. Es momento de que te hagas grande primero. Haz justicia por ti misma y ámate primero. Te sanarás de las viejas heridas y encontrarás la felicidad. Sé paciente y explórate a ti misma y al mundo. Deja de perseguir el amor y empieza a vivir tu vida. Viaja. Aprende algo. Mira la luna durante largas horas y no hagas nada. Encuentra una pasión. Escribe. Cocina buena comida. Come buena comida. Haz lo que te haga feliz. Construye algo hoy para que mañana puedas apreciarlo. Deja que sea el símbolo de tu fuerza. Deja de buscar amor y empieza a vivir la vida. Porque cuando dejas de perseguir el amor. Dejarás de correr. De Albert Lennon. Video Productions. Narativa. De Albert Lennon. Video Productions. Narativa. De Albert Lennon. Video Productions. Narativa. De Albert Lennon. Video Productions. Narâmía. Así. Di Argentina. promiss arrows. Cuenta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!